¡Ajá! 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 La panica, la panica, la panica Decimos así, cuando yo llego a la casa Dejar el aparthear a ver, ¿eh? Yo digo así, aquí vengo con mucha alegría A esperar junto a ti en gran oración Yo pensaba que yo no venía Aquí estoy para darte un abrazo Y yo digo así, cuando te alegría A esperar junto a ti en gran oración Yo pensaba que yo no venía Aquí estoy para darte un abrazo Te canté una herida Te cante a gritarlo Te cante la melodía De un amor feliz Seguiré cantando Volvete con esto Si no canto es porque quiero ver Si no te creías que yo no venía Si no te creías que yo no venía Si no te creías que yo no venía No te creías que yo no venía ¿Qué dice así? ¡Muchísimas gracias! ¡Muchísimas gracias! ¡Qué sabroso, qué sabroso, qué sabroso!